Hay que recordar que Japón desde Los Ángeles 1984 ha obtenido medalla de bronce en tres Juegos Olímpicos, 84, 88 y 92. Aquí se va a definir, amigos, primero, segundo y tercer lugar. Canadá necesita 63.476 para irse al primer lugar y ver al equipo de los Estados Unidos para cerrar la competencia del nado sincronizado. Vamos a ver al equipo de Japón y disfruten, amigos, de esta rutina. Aquí está Canadá y vamos a ver la presentación de las ocho nadadoras de Canadá. Gracias. 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 Gracias.